Hola, hola, Dios le bendiga, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a este canal y espero que se encuentren muy, muy bien. Ok, gracias. Voy a hablarte de un tema que a muchos les han sucedido y les va a pasar, incluyéndome a mí, cuando se trata del desánimo. Ya me estoy poniendo nervioso. Una persona desanimada pierde la brújula, pierde el rumbo de su vida porque piensa de que todo le está saliendo mal, porque piensa que todo está en contra de ella, pero no es así. Vamos a pasar por momentos muy, muy difíciles y es cuando nos tenemos que enfocarnos en Dios y enfocar también del presente. Interesante. Sé que es verdaderamente triste cuando no hay ni siquiera algún apoyo emocional de parte de una familia. Puede ser de los hijos o de tu cónyuge, cuando tú te sientes desanimado, cuando te sientes abatido, cuando ves de que no hay una solución para tu problema. Podemos tener momentos de desánimo, pero no hay que permitir que el desánimo te estanque por completo. Ahora sí viene lo chido. Te quiero agregar también uno de los personajes de la Biblia que me llamó bastante la atención cuando se habla del profeta Elías. El profeta Elías es uno de los grandes personajes de la Biblia y los héroes de la fe. Lo puedes buscar en la Biblia en Primera de Ríos capítulo 19 del 1 en adelante, después de que triunfó sobre los profetas de Baal y ahí cuando Jezabel le quiere darle al profeta Elías. Al enterarse de esto, dice la Biblia que se fue huyendo y diciéndole a Dios que mejor lo mandan a recogerlo o que lo quiten de este mundo porque ya no, ya está bien fastidiado. Que él se siente inferior a las personas que le siguen, o sea, a sus padres. Pero aquí viene la parte que más me emociona cuando estamos en unos momentos difíciles. Recuerda que Dios nunca te va a abandonar. La Biblia dice de que el ángel llegó a donde estaba Elías durmiendo y le hace despertar diciendo que levantara y que tomara agua y que comiera. Esto sucedió dos veces entonces y el ángel le está diciendo largo camino te resta. Muchas veces a nosotros nos va a tocar decirnos a nosotros mismos largo camino tendré que recorrer pero a veces siente como que las cosas no te están yendo bien o sientes como que no hay alguien cercano a ti y te sientes tan solo o aún cuando estás dentro de tu familia te sientes solo. Les puedo comprender lo que han pasado por el examino porque yo he pasado lo mismo. Llegas a un punto donde no tienes ganas de hacer nada, ya no tienes ni ganas de comer, no tienes de hacerlo, o sea, te cansas de lo mismo, te cansas de la rutina y llegas a un punto como que piensas ¿qué estoy haciendo aquí? ¿para qué vine a este mundo? La Biblia dice de que Elías estaba por el mundo Sinaí donde hace mucho tiempo atrás estaba Moisés y lo que más me llama la atención es de que había, se había vido un terremoto, hubo el viento, estuvo por el fuego, pero al final se escuchaba un silbido apacible y delicado. Dios le está preguntando ¿qué haces aquí Elías? y Elías le respondió de que ha estado, siempre ha tenido un celo de él, que siempre le ha servido con todo su corazón pero ahora lo están buscando para porque había triunfado sobre los profetas de Baal y ha derivado a todos los altares de Baal. Entonces Jezabel lo está buscando para ya saben qué. Entonces Dios le hace volver de donde vino porque todavía el profeta Elías tiene que cumplir una misión. Así Dios te está diciendo todavía tienes una misión aquí en la tierra a pesar en medio del desánimo, de la frustración, de la preocupación que te abarga. Por eso cuando habla el salmista yo te recomiendo que leas el salmo 40. El salmo 40 que empieza así porque este es un salmo muy bonito por donde dice pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y me oyó y oyó mi clamor y me hizo sacar el pozo de la desesperación. El salmo 42 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti o Dios el alma mía. Y más adelante diste este salmo porque se pregunta a sí mismo por qué tengo que estar abatido, por qué tengo que estar desanimado, por qué tengo que estar ansioso, por qué tengo que estar deprimido. Tengo que esperar en Dios. Esperar en Dios yo sé que no es nada fácil. Otro de los salmos también que es el salmo 51 porque te habla también de que le estás diciendo a Dios misericordia, de que le estás diciendo limpia de mi pecado, de mi maldad, fortaléceme y hazme oír gozo y alegría. Una persona que está muy desanimada pierde, pierde todas sus esperanzas, sus esperanzas de seguir viendo a la vida de manera diferente, no tiene ganas de hacer otras cosas como lo hacía antes. También el rey David estaba tan abatido, no creo que no. Entonces te recomiendo que leas desde salmos 40, 42 y 51 y cuando tú le oras a Dios, le confías a él, ya vas a ver, tu mente se va a aclarar muchas cosas y como dice en la biblia, lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. Después. El apóstol Pablo también habla de que los problemas que estamos viendo no va a ser tan eterno, sino que lo que es invisible es eterno. ¿Te has sentido algún momento que sientes algo de acá como quieres sacarlo, quieres explotarlo, quieres algo que te pesa, algo que ya no aguantas más? Es tu oportunidad para hablar con Dios, para conectarte con él y decirle mira yo estoy pasando esto, esto y tú le puedes llorar porque es bueno que desahogues, que te desfogues todo para que a la larga en unos días vas a estar mucho más tranquilo, vas a estar más animoso y va a ser el momento de que el mismo Dios te va a dar la paz suficiente para que puedas estar de pie ante los desafíos de la vida. Por eso Pablo dice lo siguiente, estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué quiere decir Pablo? Que no debemos permitir que la angustia y el desánimo nos abarque por completo. Podemos tener momentos, unos momentos de angustia, pero la cuestión es que toda tu vida esté en plena confianza y la fe en Dios y no dudando de sus promesas. También no debes enfocarte tanto en tus problemas, enfócate en Dios, dale todo a él, tu necesidad, tus defectos, tus miedos, todo lo que te molesta, todo lo que te entristece más y eso y Dios te va a contestar tus oraciones. Dios te va a dar esa paz que tanto necesitas. Todos necesitamos de Dios. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que están angustiados, cargados y yo os haré descansar. Cuando tú hablas con Dios vas a desfogarte todo, desfogarte todo y él te va a conceder bajo la voluntad de él lo que tú necesitas. Yo sé que es bonito hablar de Dios cuando todo está bien, que vamos a la iglesia, que vamos a cantar unos coritos cuando todo nos va bien, pero cuando estamos en un desánimo, ahí cuando el Señor quiere que tú vayas a él aunque estés desanimado y cuando sientes alguna carga tan pesada, vuelvo a repetir, dile todo, llórale a Dios, dile todo, dile todo, llora, dile, yo no puedo más con esto, yo necesito más de tu presencia, yo necesito más de ti y verás como Dios va a obrar. La cuestión que tienes que pedirlo con fe, como dice el libro de Santiago, con fe y no dudando nada y así una vez más Dios te va a volver a levantar. Como dice el libro de los proverbios, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Si te gustó este video dale like, comenta y comparte y no te olvides suscribirte a este canal. También me puedes buscar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y cos.tv como Karen Orellana Oficial. Y ya puedes hacer tus donaciones en paypal.me slash coreanaardón. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.